Resuelve la siguiente ecuación 6 por paréntesis x menos 7, cerramos paréntesis igual a 5 por, abrimos paréntesis, x más 1, cerramos paréntesis Resolver una ecuación es buscar la solución Para ello el primer paso es eliminar los paréntesis Vamos a multiplicar 6 por x, 6x Y 6 por menos 7, menos 42 De la misma manera 5 por x, 5x Y 5 por 1, 5 Ahora vamos a pasar al miembro de la izquierda los términos con x Y al miembro de la derecha los números Tenemos 6x y el 5x que para pasar a la izquierda cambia el signo Y en la derecha tenemos 5 y el 42 negativo Y el 42 negativo que para pasar a la derecha se convierte en positivo Si ahora operamos 6 menos 5 es una x Por lo tanto x Y 42 y 5 son 47 Por lo tanto la solución es x igual a 47 A las que vamos a sacar de la derecha Y todavía está con eso Lo que vamos a arreglar tras la derecha